La película se desarrolla en un futuro lejano, donde la humanidad expande su alcance hacia el cosmos. En esta era, la corporación Exor supervisa los esfuerzos de colonización desde un complejo celeste expansivo, inspeccionando un mundo desolado que alberga una colonia penal y Osiris, su ciudad capital. Por encima de este complejo se tierne la flotilla, un puesto militar crucial. El teniente Kane Somerville, un héroe de guerra condecorado perseguido por errores del pasado, lidera los esfuerzos de Exor en apoyo a los nuevos asentamientos. Distanciado de su familia después de un trágico error en una misión, Kane lucha por conectar con su hija de 11 años, Indy, en medio de sus deberes a bordo de la flotilla. Su relación tensa sale a la luz durante una excursión por el desierto, donde Indy expresa las preocupaciones de su madre sobre la percepción de la huida de Kane. Decidido a conectar con su hija, Kane comparte su visión del futuro de la humanidad e imparte habilidades de supervivencia, incluyendo enseñar a Indy cómo manejar un arma. Juntos, inspeccionan nuevos refugios, acortando la brecha entre ellos mientras navegan por el áspero paisaje de su nuevo mundo. A medida que su tiempo juntos concluye, Kane envía a regañadientes a Indy a la ciudad de Osiris para quedarse con una niñera, ya que se prohíbe que los niños residan en la flotilla. Él le asegura su regreso en una semana y la anima a comunicarse cuando sea necesario. Sin embargo, su despedida se ve ensombrecida por la inquietante presencia de monstruos nocturnos acechando en el páramo. De vuelta en la flotilla, la rutina de Kane comienza de nuevo. Su compañero de inteligencia artificial, Travis, lo despierta y atiende su desayuno mientras revisa mensajes. Kane prioriza el mensaje de Indy en medio de un mar de llamadas ignoradas, solo para encontrarlo abruptamente interrumpido. Preocupado, solicita a Travis que lo restaure, pero descubre que las comunicaciones superficiales se han interrumpido debido a disturbios en la prisión cercana. Al mando del complejo Exor está la general Linex, cuya naturaleza egoísta coloca sus intereses por encima de los de los habitantes de la colonia. En medio del caos tras el asalto a la prisión, los líderes de la colonia, incluidos el coronel y Linex, luchan con la situación desesperada. Criaturas diseñadas por Exor se han infiltrado, causando bajas entre prisioneros y ciudadanos por igual. Con la amenaza de la aniquilación acechando, el coronel prioriza salvar vidas, pero las preocupaciones de Linex están en otro lugar. Temiendo daños a la reputación de la compañía, Linex elabora un plan engañoso, manipulando la verdad para que se ajuste a su agenda. Fabrica una narrativa de un levantamiento dirigido por prisioneros, atribuyéndolo falsamente a la liberación de un virus mortal previamente experimentado por Exor. Esta desinformación tiene como objetivo justificar medidas drásticas y salvaguardar los intereses de Exor. En un momento tenso, Exor amenaza con liberar un patógeno peligroso en la capital si se intentan rescates. Linex activa rápidamente el Protocolo 84, que ordena la destrucción de toda la colonia para evitar la propagación de la amenaza. Consciente de las posibles consecuencias, Linex establece un plazo ajustado de 23 horas para ejecutar el protocolo, asegurando la seguridad de todos, incluidos los de la capital y las familias de sus empleados. Para garantizar el cumplimiento, Linex ordena monitorear a todos los asistentes durante las próximas 23 horas, con cualquier actividad sospechosa que se aborde de inmediato. Mientras tanto, Kane, desesperado por información, busca respuestas entre sus colegas pero se encuentra con secretismo e informes clasificados. A medida que los eventos se desarrollan, la verdad se revela, no hay amenaza de virus, sino que Exor ha estado experimentando secretamente con criaturas conocidas como, desgarradas, durante años. Estos monstruos están sueltos ahora, dirigiéndose hacia la ciudad principal. Con un desastre inminente, los ánimos se exaltan cuando Kane confronta al coronel por ocultar información vital, pero el tiempo se agota para evitar la catástrofe. Con solo 20 minutos hasta que se cierre la bahía de hangares, Kane toma una decisión rápida, confiará en sus habilidades de piloto. Tomando una nave sin permiso, maniobra expertamente, evitando a los oficiales que lo persiguen. Sin embargo, su atrevida maniobra para eliminar al último guardia de Exor lo lleva al borde de la inconsciencia debido a las fuerzas G-extremas. Justo a tiempo, el sistema de emergencia se activa, eyectándolo de su asiento. Recuperando la conciencia, Kane despliega su paracaídas y aterriza en el agua de manera segura, solo para ser rápidamente noqueado por un asaltante misterioso. Despertando en el suelo, descubre a S.Y. Lombroc, apuntándole con un arma. A pesar del intento de Kane de engañarlo con una historia fabricada, S.Y., habiendo sido enfermero en la prisión, ve a través de la mentira. Atrapado en una situación precaria, Kane se enfrenta a la realidad de su intento de escape fallido. En un intento desesperado por conseguir la ayuda de S.Y., Kane teje una historia de perdición inminente, afirmando que el planeta está al borde de la destrucción. Juega su carta fuerte, mencionando su deseo de rescatar a su hija de la capital y ofreciendo a S.Y. acceso a un refugio seguro a cambio de ayuda. S.Y., persuadido por la promesa de seguridad para sus seres queridos, acepta ayudar a Kane en su misión. Un flashback nos transporta al tiempo de S.Y. como prisionero en el planeta, compartiendo una comida con los compañeros de Zelda, BIM y CREAT. En medio de su conversación, nos enteramos de los planes de escape de S.Y., alimentados por información proporcionada por otro preso llamado Carmel. A medida que aumentan las tensiones en el grupo, CREAT expresa dudas sobre la misión arriesgada, temiendo que sea una misión suicida. Sin embargo, S.Y., impulsado por un sentido de urgencia, convence a CREAT y BIM de que es hora de actuar ahora o nunca. Con la confirmación de que Vostok y su grupo también están a bordo, el plan cobra impulso. La siguiente fase requiere que todos ellos sean colocados en confinamiento solitario para identificar la salida correcta. Sin embargo, el intento de Carmel de asegurar el confinamiento solitario sale mal, lo que lleva a una brutal confrontación con el alcaide Murdain. Mientras tanto, S.Y. provoca una pelea calculada en el comedor, atrayendo la atención de Murdain y los guardias. Sorprendentemente, permiten que la pelea escale, provocando caos y finalmente dejando a los prisioneros en confinamiento solitario. Atrapados en celdas giratorias con luces desorientadoras, S.Y. y BIM son eventualmente convocados por Murdain para un propósito misterioso. En el presente, S.Y. reconoce sombríamente a Cain que llegar a la capital a tiempo parece improbable. Sin embargo, Cain propone una ruta alternativa a través de un puesto de contrabando más allá de las montañas. Su conversación es interrumpida por el sonido de naves que pasan, señalando la persecución de Exor. Buscando refugio, se dirigen a un bar cercano donde se encuentran con GYP y Bill jugando un peligroso juego de lanzamiento de cuchillos. Dentro del bar, las tensiones aumentan cuando Cain se acerca a una pareja que posee el autobús estacionado afuera. Su juego se interrumpe y reaccionan con enojo, con GYP empuñando un cuchillo y Bill enfrentando a Cain. S.Y. interviene, garantizando por Cain como un desertor de Exor desesperado por reunirse con su familia. Ofreciendo una suma sustancial de 20.000 dólares, Cain los persuade para que acepten el viaje, aunque con una condición, pasar la prueba de GYP de drogarse y golpear un objetivo con un cuchillo. El éxito de Cain asegura su acuerdo, y parten, planeando hacer un desvío para conseguir armas. En un flashback, Bean se despierta para encontrarse atrapado en una jaula, enfrentando a una criatura monstruosa que lo inyecta con una sustancia peligrosa. Mientras tanto, S.Y., también encarcelado, aprende de Murdain sobre el terrorífico proyecto de terraformación de Exor, que implica mutar a los prisioneros en criaturas adaptables capaces de sobrevivir en cualquier entorno. Cuando S.Y. es transportado inesperadamente a otra habitación, se reencuentra con Vostok, quien ha orquestado su escape. Sus preparativos se ven interrumpidos por la advertencia de Cread sobre un peligro inminente. El caos se desata cuando los prisioneros mutados causan estragos, incluida la criatura Bean que mata a Murdain. Los prisioneros huyen por sus vidas, dándose cuenta de los verdaderos horrores de los experimentos de Exor liberados sobre ellos. Vostok y Cread expresan su deseo de dirigirse a la capital, pero S.Y., impulsado por un motivo diferente, decide separarse, citando su intención de asistir a la ópera. Siguen caminos diferentes. En un flashback a la Tierra dos años antes, S.Y. enfrenta la cruda realidad de una larga condena en prisión, marcado como un paria social por su supuesta traición. Se resigna a la aparente insignificancia de sus acciones. De vuelta en el presente, Kane y S.Y. esperan la entrega de las armas que han ordenado. Mandel y Joe llegan, exigiendo 30.000 dólares por sus servicios. Kane cumple con su demanda, y el grupo parte, dejando a los dos hombres jubilosos por su recién encontrada riqueza. Sin embargo, su alegría es efímera cuando notan una vista perturbadora en el horizonte, los monstruos acercándose, listos para lanzar su ataque. A medida que los monstruos se acercan, Joe y Mandel intentan defenderse disparando a través de las ventanas. Aunque logran eliminar a algunos, el implacable ataque los obliga a enfrentar la cruda realidad. Sin otra opción, Joe recurre a detonar una granada, sacrificándose para detener la horda que se aproxima. Más tarde esa noche, Kane relata el encuentro angustioso a los demás en el autobús, discutiendo la amenaza de bomba inminente programada para detonar en cuatro horas. En medio del caos, se embarcan en un discurso filosófico, reflexionando sobre los giros del destino y las implicaciones éticas de utilizar prisioneros para el trabajo. A su llegada a Osiris un par de horas después, se encuentran con una ciudad sumida en el caos. Los monstruos campan a sus anchas, propagando el caos e infectando, sumiendo las calles que antes bulían en una escena de devastación total. Armado y decidido, el grupo elabora un plan. Kane y S.Y. se aventurarán para encontrar a la hija de Kane, mientras que G.Y.P. y Bill se quedarán atrás para proporcionar cobertura y proteger el autobús. A medida que los monstruos se acercan, la pareja defiende valientemente su posición, eliminando cualquier amenaza que se acerque. Mientras tanto, Kane y S.Y. se abren camino hacia el edificio donde reside Indy. Un vecino servicial les otorga acceso a los pisos superiores, donde descubren a Indy a salvo pero a su niñera trágicamente fallecida. Después de reconfortar a Indy con una mentira piadosa sobre la partida de su niñera, intentan bajar las escaleras, solo para encontrarse con un obstáculo formidable en forma de una criatura monstruosa. Mientras reina el caos dentro del autobús, G.Y.P. lucha por salvar a Bill, quien está gravemente herido por el ataque de una criatura. A pesar de sus esfuerzos por encontrar un botiquín de primeros auxilios, Bill sucumbe a sus heridas, dejando a G.Y.P. para lamentar su muerte en sus brazos. Mientras tanto, Kane, S.Y. e Indy llegan a la azotea del edificio, sellando la puerta tras de ellos. Sin otra ruta de escape, S.Y. da un salto audaz con Indy, aterrizando a salvo sobre el autobús. Kane hace lo mismo, evitando por poco una caída peligrosa gracias a la ayuda oportuna de S.Y. Desesperados por reunirse con sus compañeros, Kane y S.Y. golpean la escotilla, instando a G.Y.P. a abrirla. Desgarrada por el dolor por la muerte de Bill, G.Y.P. vacila pero finalmente cede, permitiéndoles la entrada. Mientras S.Y. cubre tiernamente el cuerpo de G.Y.P. con una manta, ella arranca el autobús, llevándolos a salvo en medio de la tragedia y el sacrificio. En un momento conmovedor, Kane se abre a su hija, explicando la situación desesperada y expresando remordimiento por su ausencia en su vida. Indy, comprensiva y perdonadora, acepta sus disculpas. Kane también asegura que el grupo esté preparado, proporcionando a G.Y.P. instrucciones para llegar al refugio y asegurándose de que todos conozcan el código de acceso. Mientras tanto, dentro del complejo de Exor, Linex inicia el protocolo 84 al enterarse del acercamiento del autobús. Al detectar una nave entrante, Indy alerta a Kane, quien le ordena a G.Y.P. cambiar de rumbo para evitar ser detectados. Después de una persecución tensa, la nave finalmente se retira, permitiendo que el grupo se redirija hacia el refugio. Su viaje a la seguridad se interrumpe abruptamente cuando la nave regresa, abriendo fuego y cobrando las vidas de G.Y.P. y Kane. A pesar de la tragedia, S.Y. e Indy continúan, decididos a llegar al refugio. En el camino, se encuentran con un monstruo implacable, obligándolos a huir a través de cuevas traicioneras. En una lucha desesperada, S.Y. es infectado pero logra eliminar a la criatura. Al llegar a la entrada del refugio, Indy ingresa con éxito el código, asegurando su entrada momentos antes de que el planeta sea bombardeado. Sin embargo, S.Y. comienza a experimentar una transformación aterradora. Ante una decisión imposible, Indy rechaza la solicitud de S.Y. de terminar con su sufrimiento solo, optando por quedarse a su lado mientras su transformación se desarrolla. En un conmovedor flashback, se desarrolla el pasado de S.Y. como enfermero en la Tierra. Su mundo se desmorona cuando su esposa e hija son llevadas al hospital como pacientes, víctimas de un trágico accidente. Consumido por el dolor y la ira, S.Y. ataca al hombre responsable antes de ser retenido por seguridad. Regresando al presente, han pasado días desde la explosión cataclísmica. En un paisaje desolado, dos exploradores tropiezan con el refugio, avistando a Indy a lo lejos vestida con un traje espacial. Su descubrimiento desencadena un encuentro violento cuando S.Y., ahora transformado en una figura monstruosa, los ataca. Sin embargo, gracias a la influencia de Indy, S.Y. conserva un semblante de racionalidad. Después de eliminar a un explorador, S.Y. e Indy aprovechan la oportunidad para interrogar al otro, desesperados por obtener información sobre el mundo más allá de su refugio. A medida que el tenso intercambio continúa, el explorador revela una verdad impactante. La flotilla, la estación espacial, regresa a la Tierra tras el desastre. La narrativa oficial atribuye la catástrofe a un levantamiento de prisioneros, ocultando la verdadera magnitud de la tragedia. Indy aprovecha la oportunidad para asegurar su escape, ofreciendo al explorador una oportunidad de supervivencia si los ayuda a llegar a la flotilla sin ser detectados. Sin otras opciones, la mujer accede a regañadientes. Abordando la nave del explorador, la mujer observa cómo Indy y S.Y. se comunican a través del lenguaje de señas, presenciando un momento tierno entre ellos. Con una mezcla de determinación y tristeza, Indy se acerca para consolar a S.Y., asegurándole que están camino a casa y despidiéndose afectuosamente de su padre. En medio de la incertidumbre sobre su futuro, surge un destello de esperanza mientras emprenden un viaje hacia la redención y un nuevo comienzo.